ya ha tenido ingreso por parte del Ejecutivo del proyecto de presupuesto para el año de ingreso y ingreso para el año 2021, más el proyecto de ordenanza tarifaria, que es la que rige las distintas tasas e impuestos que el municipio le cobra a los contribuyentes. Así que, bueno, en ese marco te hago un resumen, si te parece, respecto a lo que comprende el presupuesto para el año 2021. Es un presupuesto con un monto total asignado de 715 millones de pesos que contempla un plan de obras públicas, o sea, dentro de sus gastos, aparte de los gastos corrientes y normales, contempla un plan de obras públicas de realización de 40 cuadras de cloacas, de... Perdón, Roque, porque vos sabés que lo estoy leyendo sobre la... Acá está, ¿no? Hay un resumen, obviamente, que se dio en el año 2020 y después está otra placa con lo que viene. Acá está. Bueno, se contempla la realización de 15 cuadras de pavimento, de 15 cuadras de Corón Cuneta, de 60 cuadras de cloaca, de 15 kilómetros de red domiciliaria de gas natural, que ya hemos hecho todos los trámites administrativos de registro de oposición y todo lo demás, con lo cual solamente nos queda obtener el fondo de financiamiento de parte de la provincia para poder iniciar la ejecución. También la conclusión de... O sea, la realización, en realidad, del desagüe pluvial soterrado sobre la calle Monseñor Mugersa, donde durante el año pasado se llegó a comprar todos los elementos, todos los tubos que están allí depositados sobre las veredas, y que este año no se pudo concretar la mano de obra y se va a concretar durante el 2021. Ese canal va a aliviar enormemente la cuestión de inundaciones en el barrio sur. También sobre alumbrado público y forestación urbana se va a trabajar, reflotando un proyecto que había sido presentado a principio de año en la nación, sobre todo de alumbrado público. Se va a continuar obras en el podio deportivo y algunas obras complementarias de distinta índole. Se estima gastar unos 179 millones de pesos de ese presupuesto de 715 solamente en estas obras públicas. Y después, con respecto a lo que es la tarifaria, viene con un incremento promedio de la tasa por servicio de la propiedad de un 30%, y la creación de una tasa voluntaria, o sea que no va a ser obligatoria, pero del 5% sobre lo que cada uno pagamos de tasa de servicio de la propiedad para ser destinada a bomberos voluntarios, porque ahí tuvimos una situación de solicitud de asistencia de parte de bomberos voluntarios que está con complicaciones para su funcionamiento. Y bueno, optamos por establecer esta tasa en forma voluntaria para que el que quiera colaborar lo haga pagando a través del municipio. Y también como novedad importante, se va a implementar, aparte de los descuentos que sobre los impuestos y las tasas y los impuestos que ya se cobran, o sea, los descuentos por pago anual, por adhesión al débito automático, por adhesión al CD1 digital, también va a haber un descuento para que el contribuyente que ahora el día 27 de diciembre registre todo pago su obligación con el municipio. Entonces, en las obligaciones del 2021 va a tener un descuento adicional. Se lo ha denominado en llamar un premio como para el contribuyente cumplidor. Así que bueno, esos beneficios surgen de la ordenanza tarifaria, Roque. O sea, esto es en una apretada síntesis lo que viene. O sea, también me falta comunicarse que bueno, el tema de los vehículos, las alícuotas siguen siendo las mismas y en el tema de comercio no va a haber prácticamente aumento dado, contemplando la situación que ha pasado en el 2020 con todo el tema de la pandemia. Entonces, no va a haber aumento de alícuotas ni de mínimos. O sea, se va a pagar prácticamente lo mismo que en el 2020. Exactamente. Doctor, la verdad que ha sido muy claro que hay para la partida destinada seguramente para el área social y también para el área de salud. Sí, no te puedo decir con exactitud los números porque no lo tengo a mano, pero sí, indudablemente, siempre se ha venido destinando una buena partida de dinero tanto para las cuestiones sociales como para la cuestión de salud y eso va a continuar siendo así. Sí, te vuelvo a repetir, no tengo el porcentaje y el número a mano, te lo podría explicar mejor el secretario de Hacienda. Pero sí, eso no tengo duda porque está dentro, un presupuesto marca un poco la idiosincrasia de la gestión y hacia dónde la gestión quiere apuntar y en eso el intendente siempre ha manifestado su intención de la cuestión de salud y acción social no descuidarla, del contrario, siempre fortificarla. Así que desde ese punto de vista hay una tranquilidad en el sentido que están las partidas presupuestarias previstas para todo tipo de contingencia y solución que la ciudadanía necesite tanto en salud como en acción social. Carlito, por último, te pregunto sobre esto ha sido presentado el proyecto, se está tratando en comisión, ha sido se ha tratado en primera lectura o todavía no. Sí, se hizo la presentación por parte del Ejecutivo y una vez presentado por el Ejecutivo se le dio la aprobación en primera lectura por parte del Consejo en pleno. Esto como requiere una doble lectura y una audiencia pública en medio, ahora tenemos que definir, lo que pasa es que estos feriados nos han jugado un poco en contra, que hará para la semana que viene seguramente, un día fijado de audiencia pública donde la comunidad puede expresarse sobre los términos del presupuesto, sobre todas estas cuestiones que yo te acabo de comentar, y después estableceremos para el día 23 de diciembre la segunda lectura porque allí se completarían los 15 días que tiene que haber entre la primera lectura y la segunda lectura. Y bueno, allí surgirá alguna modificación o no de esta ordenanza de acuerdo al trabajo que cada bloque va a hacer de análisis de estos proyectos de ordenanza. Indudablemente que de la explicación de parte del Ejecutivo creo que tanto un bloque como el otro han, digamos, entendido bastante correcta la presentación del presupuesto. Creo que no va a haber demasiado elementos de disconformidad. Sí me estoy olvidando de un detalle que acá lo estoy justo viendo que es nosotros tenemos una situación con la cuestión de los recibos sólidos urbanos que ya por ley y por lugares la disposición ha sido abierta o se tiene que terminar o por lo menos una parte de ellos ya no puede no puede seguir de esa forma y a partir del 2021 ya vamos a iniciar con el traslado hacia la planta de moldes de gran parte de los residuos sólidos urbanos. Bueno, eso nos está generando un costo extra importante que ha quedado previsto también en la creación de una tasa especial llamada tasa verde para sufragar esos costos dado que diariamente o al mínimo tres veces por semana va a tener que viajar los camiones de la municipalidad con los residuos para depositarlos en la planta de tratamiento de moldes. Así que también bueno, eso es un tema nuevo que se incorpora este año. no. no.